Hola, en el siguiente video estaremos trabajando la solución del sistema de ecuaciones lineales Primero, a manera de resumen, el sistema de ecuaciones lineales tiene tres métodos de solucionarse El primero que vamos a ver es de igualdad Y en los siguientes dos videos trabajaremos el método de sustitución Y trabajaremos el método de suma y resta Se nos presenta el siguiente ejercicio Pero vamos a solucionar estos sistemas de ecuaciones Ok, tenemos este sistema de ecuaciones Son dos ecuaciones distintas y vamos a encontrar donde se intersecan Es decir, debe existir una X y una Y que me cumplan que estas dos ecuaciones sean iguales Ahora, ¿Cómo hacemos eso? Vamos a utilizar el método de igualdad Para utilizar el método de igualdad debemos despejar una variable en ambas ecuaciones La misma variable Es decir, si en la primera parte despejo X En la segunda también debo despejar X Y si despejo Y, en la segunda también debo despejar Y Vamos a despejar X de la siguiente manera En la primera Si podemos observar, la X está en esta parte de acá Entonces la Y pasaría a restar al 6 Quedaría 3X igual 6 menos Y Y luego, si hacemos un paso más El 3 está multiplicando la X Pasaría a dividir De manera que tenemos X igual 6 menos Y Sobre 3 Si, ahora Vamos con la siguiente parte Igual vamos a despejar X En este caso, el que está restando es menos 7 Pasaría a sumar De manera que obtendríamos 2X igual 3Y más 7 Y luego, en un paso extra Vemos que el 2 está multiplicando Pasaría a dividir Una vez finalizados estos pasos Podemos observar que en la parte de arriba X es igual a 6 menos Y entre 3 Y en la parte de abajo X es igual a 3Y más 7 entre 2 Para el siguiente paso Solamente debemos igualar la parte derecha De ambas ecuaciones Y despejar el valor de Y Es decir, tendremos la siguiente ecuación 6 menos Y entre 3 Igual 3Y más 7 entre 2 Y despejamos Y Ahora sí De la primera parte Encontramos que X Es igual a 6 menos Y entre 3 En la primera ecuación Y X en la segunda Es igual a 3Y más 7 entre 2 Ahora que hacemos Igualamos ambas partes Tal y como lo tenemos acá Y procedemos a despejar Y Primer paso Tenemos un 3 y un 2 abajo dividiendo Lo subimos multiplicando A su lado contrario El 3 multiplicando la expresión de acá Y el 2 multiplicando la expresión de acá En un íbamos Eso es Ahora sí Hacemos distributividad Multiplicamos el 2 por ambas partes del paréntesis Y al otro lado Hacemos lo mismo con el 3 Teniendo 2 por 6, 12 Menos 2Y Igual a 3 por 3 es 9Y 3 por 7 es 21 Sí Ahora sí Agrupamos el Y de un lado Y los números del otro Entonces tendríamos Esto es Y Lo dejamos acá Menos 2Y El Y que está instalado Está positivo Pasa a restar Menos 9Y Igual El 21 se mantiene Y el 12 está positivo Pasa a restar Menos 12 Ahora sí Hacemos la suma Menos 2Y Menos 9 Menos 11Y Igual 21 menos 12 9 Por último Paso el Y a dividir Perdón Lo que acompaña el Y Pasa a dividir En este caso Menos 11 Para obtener Y igual Menos 9 Sobre 11 Y de esta manera Encontramos el valor de Y Ahora que nos falta Encontrar el valor de X Para obtener la pareja X, Y Que es el punto de solución De ambas ecuaciones Ahora sí Vamos por la parte final En la primera parte Despejamos X En ambas ecuaciones Que obtuvimos 6 menos Y 23 Y 3Y Y más 2 La 7 Entre 2 En ambos lados Luego En la segunda parte Resolvimos la igualdad Esto igual a esto Y encontramos De solución Que Y Era menos 9 Onceados Ahora vamos Con la tercera fase ¿Cuál es la tercera fase? Encontrar el valor de X Para encontrar el valor de X De una vez que tenemos Y Solamente debemos escoger Una de las dos ecuaciones Intercambiar Y Por un menos 9 Entre 11 Vamos a utilizar La primera Es decir X Será igual A 6 Menos ¿Quién es Y? Menos 9 onceados Menos 9 onceados Entre 3 Y resolvemos la ecuación Si tienen calculadora a mano Pueden hacer una calculadora No hay ningún problema Vamos a hacerlo Aquí aritméticamente Y sería 6 más 9 onceados Menos y menos mal ¿Verdad? 6 por 11 Es 66 Más 9 Es 75 Sobre 11 Y eso divide Entre 3 11 por 3 33 75 Sobre 33 Y tienen tercero Ambos Que eran 25 Sobre 11 Entonces Ya encontramos Ambas soluciones ¿Cuáles serían? El punto Donde se intersecan Ambas rectas Sería X igual 25 onceados Y igual Menos 9 onceados Es decir Por lo tanto El punto De X Y Sería igual 25 onceados Coma Menos 9 Onceados Y de esta manera Resolvimos Un sistema De ecuaciones lineales Utilizando el método De igualdad Y de esta manera